La Biblia nos habla del Apocalipsis, también nos dice, Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Salmo 21 El mensaje del 77 nos dice, Venimos a advertirles del destino de su raza y su planeta para que se lo comuniquen a su prójimo. El mensaje Face and Disc del 15 de agosto de 2002 nos dice, Mucho dolor pero aún hay tiempo. El Crop Circle del 2008 nos dice que el sol crecerá y absorberá Mercurio y Venus el 21 de diciembre de 2012. La Biblia nos dice, Ninguno alcanzará el reino de los cielos si no es por medio de Jesús. El mensaje del 77 nos dice, El camino que deben tomar para evitar el desastre que amenaza su planeta. También nos dicen, Esto es para que puedan compartir el gran despertar de su planeta en el ingreso a la nueva era de Acuario, 21 de diciembre de 2012. Lo mismo que el Crop Circle del 2008. La Biblia nos dice, Los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Únicamente si los gobernantes están alertas de las fuerzas malignas que intentan oscurecer sus decisiones. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todas las armas del mal deben de ser eliminadas, incluido el dinero. Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Padre nuestro que estás en los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Serán los únicos en pasar a nuestros planos superiores de evolución espiritual. El bien está allá afuera. Ahora bien, la Biblia nos dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El mensaje del 77 nos dice. Deben aprender a ser sensibles a su voz interior que les dirá lo que es verdad o mentira, caos o confusión. Nosotros nos oponemos a los engaños. Ahora nos retiramos de su plano de existencia y el conducto se está cerrando. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decide al señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 15. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua es igual a Jesús el Cordero de Dios que fue sacrificado para lavar nuestros pecados. Un hombre que lleva un cántaro con agua es igual a la era de Acuario. 21 de diciembre del 2012. Un gran aposento alto es igual al Reino de los Cielos. Adiós.